Aquella mañana del 7 de enero, en el estrecho pasillo de la casa de la calle Colón, probé mi bicicleta azul. Con sus rueditas a un costado, me llevé por delante las macetas con los geranios, raspándome los codos en la pared de revoque grueso. A la tarde di mi primer vuelta a la manzana acompañado de mi padre en su bicicleta. Ya sin las rueditas, arremetí una tarde de verano por el camino a Santa Flora, a la pesca de las mojarras. Oscar, mi hermano, y Luis, nuestro primer amigo, me empujaban con entusiasmo y fastidio. El buen pique demoró el regreso, pero fue la lentitud de mis pedales la que hizo que cayera la noche. Mi padre nos salió a buscar y nos encontró a mitad de camino. Con una cuerda atada a su motoneta y sostenida de mi mano, me remolcó. Apenas agarré velocidad, me fui a tierra porque los pedales no paraban de girar, olvidados de mis zapatillas. Un par de caídas obligó a poner la bicicleta entre mi padre y yo y así emprendimos el regreso, con mojarras, lastimaduras y el enojo paterno. Fue en vísperas de mi ingreso a la escuela cuando nació mi amor por la serranía. Por el camino abandonado a Santa Flora, las lluvias torrenciales habían carcomido las huellas, convirtiéndolas en barrancas y cañadones, lugares espectaculares para la aventura. Alonso, nuestro tío joven, era nuestro guía. Hasta lo ocurrido en la barranca de las Golondrinas, los reyes magos existían. Son tus padres, son el tilo y la coca, me dijo Alonso con una sonrisita de muchacho bueno. Lo miré a Oscar, un año mayor que yo, buscando amparo ante tamaño despropósito. Ya lo sabía, me dijo Oscar. Indiferentes a mi angustia, las Golondrinas entraban y salían de la barranca. Entonces, ¿la bicicleta no había bajado del techo de la casa del fondo? Entonces, ¿el pedazo de chapa calada que se había desprendido la noche del 6 de enero cuando Melchor, en una maniobra desafortunada, quiso bajar la bici y casi se desmorona? ¿Era toda una mentira? Pero, si la bicicleta tenía la pintura saltada, tenía un raspón en el cuadro, un raspón en el asiento. Eso yo lo había visto, era cierto. Entonces... Alonso trató de consolarme. Oscar descubrió una paloma para la onda y se fue a la barranca. ¿Mi propio hermano me había ocultado la verdad? O él tampoco lo sabía. El duelo me habrá acompañado hasta la tarde. Ya sin los tres reyes magos, muertos de un solo tajo, mis ojos aprendieron desde ese día a mirar al mundo de otra manera. Nunca se lo pregunté a mis padres. Tampoco ellos me dijeron nada. Tal vez porque sabían que a esta verdad, como a otras, llegaría por mis propios medios. Aquella noche buena, cuando nos juntamos los primos en la casona de los abuelos, supe, entre otros descubrimientos, que la bicicleta azul había sido de Laura, la hija de mi padrino, cinco años mayor que yo, y que le habían cambiado el color original amarillo, acondicionándola para ese enero. Todo dicho en secreto, entre los que nos creíamos más grandes. Pues había todavía algunos ojos aguardando la maravilla. De tanto en tanto, cuando las golondrinas llegan a la plaza de la ciudad, me convoca la mañana en la barranca y su herida en la inocencia. Ahora me toca a mí bajar la bicicleta para mi nieto. Pero seré un melchor mucho más cuidadoso con semejante tesoro. Que no se raye, que no se aboye. Y dejaré que otros se ensañen con la ilusión en una barranca o en cualquier lugar, desde donde se inicia un camino sin retorno. ¡Suscríbete al canal!